Me cortaron una rama, pero quedó la raíz Son las palabras de un padre que a su hijo iba a despedir Va por Hugo Figueroa, un hombre que fue feliz Se invirtieron los papeles del ganadero enterrando Ese es su mejor jinete, y hoy gallito está llorando Fuiste mi padre y mi amigo, y el dolor me está matando Cuando se sirvió una copa, la mitad virtió en su caja La otra mitad se tomó, por estas bellas parrandas No hay yo como consolar, amigos y camaradas Tu sombrero tiene dueño, y ese es su hijo del alma Humilde, bueno y ranchero, eso caracterizaba Al gran Hugo Figueroa, ese nacido en Julián Camaradas y familia, cantaban junto a la banda La reina del jaripeo, también con ellos cantaba Adiós Hugo Figueroa, todos por ti se abrazaban Cuenta con mis oraciones, todas son de corazón Tu gente sigue rezando, tu raza tiene dolor Que mi povo Figueroa, y su rancho la misión Adiós pueblos tan queridos, adiós mis toros del alma Adiós mi esposa querida, va puesta en ti mi esperanza De que siga la misión, junto con mis camaradas Para toda la raza que me la pidió, esta humilde canción Para mi amigo Hugo Figueroa y su familia Que viva Rancho la misión